Nostalgia, son tres décadas de destierro y desunión Treinta años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, tierras de generación Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública, mi nombre es Alberto Muller Y en el día de hoy Cuba y su historia entra en la tercera presidencia de la República Cubana Con Mario García Menocal, el azucarero, el mayoral, el hombre educado, el hombre de alta suciedad Pero para hablar de este tema no hay nadie mejor que el profesor Emilio J. Sánchez Que lo tenemos con nosotros y al cual le doy la más cordial bienvenida Emilio, ¿cómo estás? Muy bien y muy complacido de estar aquí acompañándote en Cuba y su historia Agradezco a los que nos han llamado y felicitado por esta serie La serie va, yo creo que va bien y hemos mostrado Cómo la República iba caminando con sus pequeños problemas Pero iba en ritmo de desarrollo Mario García Menocal es un hombre que hay que estudiar Y por supuesto, ¿por dónde empezamos Emilio con Mario García Menocal, el mayoral? Sí, gracias. Bueno, creo que hay un primer contraste Este es el tercer presidente de la República Y también como los que le antecedieron y después con aquellos que le van a suceder Ha sido objeto de escarnio por el régimen cubano Sin embargo, es un individuo de probada trayectoria patriótica, Manvisa Mayor general, nombrado por la Asamblea de Jimaguayú en el año 95 Subsecretario de la Guerra Y luego de terminar Es decir, aquellas primeras actividades de la Asamblea Ocupó el cargo de secretario del Estado Mayor Es decir, jefe del Estado Mayor del general Calixto García Destacado en numerosos combates Es decir, individuo de un extraordinario prestigio También en su actividad presidencial Un individuo con experiencia administrativa Con un alto grado de instrucción Es ingeniero civil Graduado acá en Estados Unidos En la Universidad de Cornell Y en contraste cometió gravísimos errores Que empañan precisamente ese expediente de logros Que a mí personalmente me asombra Creo que es uno de los presidentes que más aportes hizo a la República ¿Cuál es tu opinión? Sí, a mí me sorprende Todo el desarrollo que logra Menocal Es impresionante Un hombre posiblemente de los pocos presidentes de Cuba Que tenía la instrucción de la mentalidad americana Estudió, como tú dijiste aquí Su gran combate Que fue uno de los grandes combates de la guerra de la independencia En Victoria de la Astuna La toma de Victoria de la Astuna O sea, que es un hombre que no tiene por qué fracasar Y yo creo que no fracasó Claro, por supuesto Hay sombras en la carrera de Menocal Pero efectivamente tú lo has colocado en su sitial Es una presidencia impulsora O sea, no cabe duda que lo fue Sin duda, tú mencionabas su carácter En contraste con el presidente anterior Con José Miguel Gómez Criollo, campechano Menocal es un individuo que es un caballero Refinado De buenas maneras Aunque de talante autoritario Y eso se le nota en este mote Que siempre le acompañó Que fue el mayoral El mayoral, cuidado con el mayoral Que viene dando cuero Ahora, te propongo hablar precisamente De los logros Y de los defectos O de los fracasos Que tuvo Menocal En su presidencia Empecemos por la economía Por la economía A él le tocan dos periodos Diferentes Primero le toca una primera parte De las llamadas Vacas gordas O danza de los millones Donde entra mucho dinero A Cuba Por la guerra La primera guerra mundial Y la venta de azúcar Cuba con Con Menocal Recupera el lugar Que tuvo antaño De primer productor Primer productor mundial De azúcar Bueno, Menocal Tenía experiencia En su central azucarero Había sido Administrador Y él Incorpora una serie De Iniciativas Tanto en la producción Como La producción de azúcar Como en el transporte Ese es uno de los primeros logros De Menocal También desarrolló la ganadería Desarrolló también La industria del turismo Hay una ley Muy importante Después hablaremos En particular sobre sus aportes Legislativos Pero la ley De defensa económica Es la que da lugar A la creación De una moneda nacional Porque hasta En aquel momento En Cuba Se seguía utilizando O el dólar O se seguía utilizando El centen español Y es Menocal Quien promueve La creación De una moneda nacional Que logra La paridad Con el dólar Cosa que se mantiene Hasta el año 59 Casi Toda la república Hasta la revolución Se mató Con esa paridad Emilio Sí Fue increíble Desde luego Había un sustento económico Para eso Y bueno Como dije Impulsó la ganadería Aumentó Las vías ferroviarias Creó la compañía De cemento cubano Bueno Con su iniciativa Él promueve La creación De la compañía De cemento cubano Hay otras compañías También Importantes Para todas Las construcciones Que se hicieron En ese momento Y con posterioridad Y con También Como resultado De su iniciativa Se instalaron Más de 20 mil Equipos telefónicos En La Habana Un logro Sin duda En el terreno social Inauguró Un sinnúmero De barrios De nuevos barrios Tanto en La Habana Como en Santiago de Cuba Desarrolló La infraestructura De pueblos Como Jaguí Grande Y Camagüey Una cosa También Aporte De Menocal Y extendió Un servicio De trenes Interno De La Habana Desde la calle Sanja Hasta Hasta Marianao También Inauguró Una serie También De construcciones Por ejemplo El edificio Del Casino Español El Nuevo Teatro Nacional Comenzó La edificación Del Palacio Presidencial Y por ejemplo Menocal Es el que inicia La construcción Del hospital Calisto García Y del hospital De emergencias Ambos En La Habana Y debo decir Que son hospitales Que se han mantenido En pie Durante un siglo Si no se les Ha caído El techo Y algunas edificaciones En la Universidad De La Habana También Varias escuelas De la Universidad Que no tenían Edificios Las empezó A construir En educación No se queda atrás En educación Reorganiza Los planes De estudio Crea Las escuelas Normales Y debo decir Que estas escuelas Normales Que son Bueno Eran escuelas Que propiciaban Una homogeneidad En los En los currículum De la enseñanza En Cuba Fue un movimiento No solamente De Cuba Sino Sobre todo En América Latina Se llamó Por ejemplo Las personas Que se graduaron Ahí se llamaban Normalistas Maestros Normalistas Por cierto Por cierto Yo viví En La Habana Cerca del parque De La Normal De la escuela Normal Estaba en la esquina De mi casa Pero la gente Olvidaba Que ellos Decían El parque Del Anormal Era una cosa Bien Estrambótica Porque además La escuela Normal De maestros Fue muy famosa En Cuba Por la calidad De la enseñanza Que allí se impartía Era Por allí pasaron Lumbreras De la pedagogía Cubana Algunos autores Lo plantean Como La línea De formación Cultural Más Importante Entre las más Importantes De Cuba O sea Toda una generación De normalistas Ayudó a formar La conciencia Nacional cubana Pero a mí Me llama la atención Y qué bueno Que tú Bueno Lo hayas Puesto sobre El tapete ¿No? ¿Cómo Menocal Logra En su central Azucarero Una producción Casi un millón De toneladas Cuando estamos viendo Bueno El desastre de Cuba Ahora no tiene comparación Les cuesta un trabajo Al estado Comunista cubano Producir un millón De toneladas Pregúntale a Menocal O revisen Lo que hacía Menocal Pero bueno Sabemos La causa Me llama mucho la atención La pujanza De Mario García Menocal En la presidencia Como tú la estás presentando Con muchos datos concretos Sí Actualmente Cuba La industria azucarera En Cuba Bueno Está desaparecida De hecho Están importando azúcar Que es una Prácticamente Es una Aberración Menocal También propició En el ámbito De la educación La enseñanza De la agricultura En las escuelas Rurales Estas escuelas Normales Que antes hice referencia Él Las Funda En cada una De las provincias De aquel entonces Él en general Amplía el número De aulas De estudiantes Crea el servicio De maestros ambulantes Le sube el sueldo A los maestros Estos maestros ambulantes Era un sueño De José Martín Para las montañas Y es precisamente Menocal Quien lo consigue Yo tuve Emilio Te lo cuento Porque enriquece El programa Yo tuve la oportunidad Cuando era un joven Estudiante De conocer La hija de Menocal Georgina Y Una persona exquisita Pero además Hablaban de su padre O sea Hablaban de Mario García Menocal Con un respeto Impresionante Y bueno La historia de Cuba Creo que refleja Ese respeto Por el Digamos El empujón De desarrollo Que logra Menocal La palabra Luce Muy fuerte Pero es así O sea El desarrollo De Menocal Es impresionante Y deja Un ejemplo En la historia Cubana Totalmente de acuerdo Incluso Se lo podemos ver En su primer gabinete El gabinete De Menocal Es un gabinete Estrella Como nunca Lo tuvo La república Tenía nada menos Como vicepresidente Enrique José Barona Imagínate El filósofo Y pedagogo Enrique José Barona Una gloria De la intelectualidad cubana En relaciones exteriores Tenía nada menos Que acome de la torrente Militar Y que después Desempeñó actividades cívicas Incluso hasta Hasta bien entrada A la república Secretario De estado Rafael Montoro El gran Autonomista El gran orador Y en su segundo mandato En su segundo mandato Tuvo como Vicepresidente Emilio Núñez Rodríguez Emilio Núñez Sí, ahí fue donde estuvo Sanguilí también Sanguilí estaba De ayudante En el primer gabinete Sanguilí es una figura ¿Sabes? Controvertida Porque Se ha descubierto Que Bueno, en fin Estuvo espiando Para Para el gobierno español Es una Es otro programa Sí, es una mancha Es otro programa Es otro programa De Cuba y su historia Hablaba de Emilio Núñez Rodríguez Era el El mambí Responsable Del envío De las expediciones Desde Estados Unidos A Cuba Durante la La última guerra De independencia Cosa que hizo Con mucha eficiencia Ese fue el vicepresidente Que tuvo Menocal En su segundo mandato Ahora En todas las esferas En las que Encontramos Aportes Realizaciones Muy positivas De Menocal No hay ninguna Como la del área Legislativa Se dice que El primer cuarto De siglo De las repúblicas Y los primeros Veinticinco años De las repúblicas Estuvieron marcados Por los aportes Legislativos De la presidencia De Mario García Menocal Ahí tienes Leyes Como la que Concedía La patria Potestad A las mujeres Que se casaban En segundas nupcias Cosa que no existía Antes de ellas De esta ley También la ley Del divorcio Que además Se dice que Una de las Una de las leyes Más avanzadas En el mundo Por entonces En torno A esto Seguro Obligatorio Para los accidentes De trabajo Mediación Del estado En disputas Laborales Estos Son Digamos Los más Importantes Logros De Mario García Manical Solamente Tuvo logros Positivos No También Lo tuvo Negativos De eso Lo haremos A continuación Pero tú Mencionas Algo Que hay Que resaltar Y es Menocal Posiblemente Sea Bueno Es el tercer Gobierno Pero De los pocos Gobiernos De la república Que se rodea De lo mejor Enrique José Barona Montoro Te das cuenta Que tenía Una mentalidad Gubernamental De administración Sabía Lo que tenía Que hacer Sabía Quienes Deberían Ser Sus ayudantes Amigos De Cuba Y su historia Para los que Sintonizaron Tarde Estamos tratando La tercera Presidencia De la república De Mario García Menocal Con el profesor Emilio J. Sánchez En fin Te dejo Emilio Porque Menocal Todavía hay Cosas de Menocal Todavía hay Cosas de Menocal Yo te propongo Ahora hablar De la parte Negativa Y mencionabas Ahora nuevamente A Enrique José Barona Bueno pues Enrique José Barona Como vicepresidente Se sintió Muy frustrado Muy decepcionado Por los manejos Turbios Del presidente Menocal Y No esperó Mucho Para criticarlo Como Incluso Como vicepresidente Estaba muy Decepcionado Con aquello Era lógico Esperar De él Con El espíritu Civilista Y la ética Que tenía Barona Yo creo que Lo más negativo Que tuvo Menocal Fue Su intento De reelegirse No porque estuviera Vetado por la constitución Que lo admitía Sino apelar Como Igualmente Hicieron Estrada Palma Y con También José Miguel Bueno hizo el intento Vio que no había chance Y entonces lo dejó pasar Y entonces Después pregonaba Yo soy el único presidente Que no Que no lo hizo Bien pero después Los que vinieron después También trataron de hacerlo Bueno pues Apeló Desde luego Al fraude Y a la violencia Abierta Y Y esto contrasta Con sus propias declaraciones Su propia campaña Antes de llegar a la presidencia Que decía Que él No solamente No se iba a reelegir Sino que él consideraba Que la reelección Era fuente De los males De la república Bueno en algún momento Eso aquel Para decir que una noche Singular Se le olvidó Soñó otra cosa Y a partir de eso Lo consideró Seriamente Y Bueno Que fue lo que Esto ocurrió Bueno ocurrió Con Cuando se impuso La presidencia Mediante el fraude Y la violencia Que un grupo de mambices Que un grupo de mambices Encabezado por el anterior presidente Por José Miguel Gómez En febrero del 1917 Se alza Se alza Y Y bueno Aquel alzamiento Conocido como El alzamiento De la chambelona Después lo vamos a explicar Por qué Estuvo a punto No solamente De llevar El caos total A la A la república Sino de propiciar Una intervención De Estados Unidos Bueno Consiguieron Poner en armas La mitad del país Lo que pasa Que solamente fue Una guerra civil De dos meses Oriente Camagüey Y las villas Apoyaron El alzamiento Y solamente Con la mano férrea Y con la inteligencia De Menocal Pudo Sofocarse Ese levantamiento Y también A costa De muchos muertos Y heridos También ahí Entra El apoyo De los Estados Unidos Estados Unidos Echó el pie En tierra Por Menocal Porque parece Que habían sacado Sus lecciones Del pasado Y dijeron Oficialmente Que no iban a apoyar A ningún gobierno Que saliera Como resultado De una revolución Revolución O revuelta Lo que fuera E incluso hubo Desembarco De marines Por Oriente Para ayudar A la represión Contra los alzados Que finalmente Fueron apresados Llevados a presidio Finalmente Después Liberados Y José Miguel Gómez Obligado A exiliarse No dijimos En el programa pasado Que José Miguel Gómez Muere en Estados Unidos De neumonía Pocos años Después De esta expulsión Emilio ¿Qué puede explicar Que un hombre De la mentalidad Bueno primero Técnica Legislativa La obra legislativa De Menocal Es única En la historia De la república Con las leyes Sobre la patria potestad Y la ley del divorcio ¿Qué puede explicar Que un hombre De su mentalidad De su educación Porque era un hombre Educado Pueda Dejarse llevar Por una reelección Que evidentemente A todas luces Hubo Fuerza Hubo Maniobras Para que él ganara Cuando realmente Aparentemente Ganaba la oposición ¿Qué puede explicar Según una personalidad Como Mario García Menocal Además El héroe de victoria De las tunas El mayor general Del ejército libertador El azucarero El desarrollista ¿Cómo se explica eso? Yo pienso Que la capacidad militar De una persona Incluso su instrucción Aunque sea en alto No necesariamente Condicionan Su vocación ética Y su conducta moral Frente a los acontecimientos Y este afán de poder Lo encontramos en la historia de Cuba Siempre Lamentablemente Antes del programa Habíamos hablado De los líderes Mambices Y del ejemplo Que significó José Martín En cuanto precisamente A una conducta ética Y de sacrificio Y de entrega desinteresada Bueno Estos individuos Eran muy destacados En lo militar Y también Posiblemente En el caso De Menocal Un individuo De buenas maneras De instrucción De cultura Pero Digamos Su formación ética No lo acompañaba Y la ambición Por el poder Fue más fuerte Dicen que Se dejó llevar Por sus amigos Pero bueno Solamente se dejan Llevar por los amigos Las personas Que coinciden Con los amigos En este caso Eso propició Fíjate tú Qué característica Que otros Jefes rebeldes Que se alzaron Contra Contra Menocal Como es el caso De José Miguel Gómez Luego intenta De nuevo Otra Otra Otro intento Derrocar Al presidente En el poder Y está el caso Por ejemplo De Machado Que busca también Una suerte De reelección Como que Con José Miguel Gómez Se alzan Machado Y se alza también Mendieta Que luego fue Presidente de Cuba Son bambises Acostumbrados A guerrear Que utilizan El recurso A la violencia Como medio De resolver Sus problemas Y esa Fue una Situación Que nos Estaba marcando Durante la república Yo quería Robarte un minuto Porque tú Acabas de mencionar Algo Y yo quería Tratar O sea Y además Comprometerte Con este proyecto Tú mencionaste A Martí Y creo que es Muy interesante Que en algún programa Cuando terminemos La serie De presidentes Que obviamente Nos va a demorar Todavía Algunos programas Más ¿Dónde queda José Martí En la república? O sea ¿Por qué se olvida José Martí En la república? Ese es el tema No quiero hablar De él ahora Porque lo que quería Era comprometerte O sea Cuando tú analizas La corrupción De José Miguel Gómez La corrupción De Menocal Después llega Que lo vamos a ver Los auténticos Que hoy Modernizan Toda la institución Pero también La corrupción Los atrae Después llega Batista Y después llega La revolución Que más corrupta No puede ser Pero bueno ¿Dónde queda José Martí El tema Quisiera comprometerte Porque ese es un programa Que yo creo Que es necesario Martí Después de su muerte En Dos Ríos Como que desaparece Bien Pero bueno Volvamos a Menocal Quiero resumir Quiero resumir Su parte negativa De Menocal Bueno Ya mencioné El tema De la corrupción Y el recurso De la violencia El otro tema Es que durante su presidencia Hay mayor interferencia Hay mayor interferencia De los Estados Unidos Bueno Menocal Es el niño lindo Estadounidense Bueno Educado Educado Y hay mucha interferencia De los Estados Unidos Y la corrupción La corrupción Digamos que Si Gómez Fue catalogado Como tiburón Por su Por su propensión Al robo De los fondos públicos Bueno Pues Menocal Lo dejó pequeño Con Con el agravante Que no solamente fue Fueron iniciativas De corruptela De Menocal Sino también De toda su familia Que dice que Se dice que La familia Hizo y deshizo Con el nombre De Menocal Menocal empezó Repudiando Todos aquellos Contratos escandalosos De José Miguel Gómez Y terminó por Imitarlos Y llevó Digamos Todo aquel Aquel escándalo De la lotería nacional La llevó La llevó A un nuevo plano Bueno Hay un Quiero terminar Con Con La famosa Explicación De por qué La guerra De la chambelona O La El alzamiento De la chambelona Chambelona Era una Conguita Que Desde Los primeros Años de la república Existía Y que le cambiaron El nombre Y que decía así Ae 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 la chambelona Menocal para chaparra De donde se inunció Marianita Palazona Marianita era su esposa Palazona Es la zona De los burdeles Ae ae la chambelona Era una Conguita Que utilizaron Los liberales Es decir Menocal Viene del partido Conservador Lo utilizaron Los liberales Para Desacreditar A Un demérito Un demérito Y divertirse A costa de él Y por cierto Fue tan fuerte La resistencia Que hicieron Los liberales En esta Guerrita de agosto Que dice Que se entonaba Eso Sobre todo De las villas Hacia oriente Se entonaba Mucho Estaban celebrando Utilizando Esta Conguita De la chambelona Hasta aquí Lo que puedo decir De este presidente Que tuvo Luces Y sombras Si Es curioso Porque tú lo has dicho Con mucha claridad Tuvo muchas luces O sea Tuvo muchas luces En su potencialidad Productiva Azucarera Tuvo Las leyes De avance social Que son Se adelantan Medio siglo Más A otros Países civilizados Y bueno Esa es la resultante De Mario García Manocal Lamentablemente Las sombras Son fuertes Las sombras De corrupción Son muy fuertes Parecidas A las de José Miguel Como dices tú La supera La supera Cuantitativamente Obviamente La república Tenía mucho más dinero Con Menocal Por las vacas gordas La guerra La azúcar cubana Se convierte En el gran producto Para abastecer A los grandes Países grandes A los países desarrollados Y bueno Menocal Queda así Queda Y Y lo decimos Con dolor Porque la historia A veces duele ¿No? O sea Duele mencionar La situación De Menocal No sé si te queda algo Que nos queda un minuto Sí Queda algo Primero decir Que su segundo Su segundo mandato Después de su reelección No fue tan bueno Como el primero Incluso hubo Ya Ya la Había terminado El precio de la azúcar Se había caído Están las vacas flacas Eso Produce una evolución Social en Cuba Mucha protesta Y algunos historiadores Lo consideran Responsable Del auge Del movimiento Revolucionario En Cuba Lo otro que falta Por decir Es que No satisfecho Menocal Con haberse Haber Gobernado Durante dos Periodos Lo que hizo fue En el año 25 Volvió a aspirar A la presidencia Pero perdió Frente a Machado Por tercera vez Y en el año 31 Entonces Protagoniza Un alzamiento militar Hasta ahí Para hablar Del afán De poder De algunos De estos presidentes O De estos Personajes Mambices Bueno Emilio Te agradezco mucho Que hayamos recorrido Y puesto a Menocal Realmente en su dimensión Amigos de Cuba Y su historia Llegamos al final De este programa De esta tercera presidencia De la República de Cuba Con Mario García Menocal Gracias al profesor Emilio Sánchez Tengan todos Un domingo Feliz Y nos vemos El próximo domingo A las 4 y media De la tarde De la tarde De la tarde De la tarde Son tres décadas Del estierro Y de suión Treinta años De duro De la tarde De la tarde